La mente, la creativa, la mente, llevó a este, nuestro amigo José Armando Becerra, a la NASA. ¡Qué sueño, no! Hoy es un orgullo jalisciense, vea lo siguiente. Las grandes ideas nacen de preguntas que haría un niño de primaria. Basándose en esta frase de Albert Einstein, fue como José Armando Becerra tuvo una idea que lo llevó a la NASA. Entonces yo me hice la respuesta, la pregunta, ¿cuál es el material que más retiene radiación actualmente? Me di cuenta que es el concreto, pero dije, el concreto es muy pesado, un kilo que mandes al espacio son como 200 mil pesos, entonces no es viable. Entonces dije, ¿qué pasa si por un momento me empiezo a imaginar y a deshacer la estructura molecular del concreto? Y es que José Armando, estudiante de la licenciatura en nanotecnología del Centro Universitario de Tonalá de la UDG, cumplió uno de sus más grandes sueños al viajar al Rocket Center de la NASA en Alabama, Estados Unidos, donde presentó un proyecto que busca proteger a los astronautas de la radiación solar cuando realizan labores e investigaciones fuera del planeta Tierra utilizando concreto. Vi que había unas estructuras, que las que le comentaba el doctor Iturubo, que pueden atribuir esta propiedad al concreto de desviar la radiación. La ventaja de esto es que son estructuras que podríamos obtener y ya modificarlas para que sean más eficientes y obviamente incruzarlas en materiales que sean más ligeros. Armando tuvo que competir contra otros ocho equipos internacionales durante su estancia en la NASA y ganó el tercer lugar con su proyecto. Señaló que lo más importante es eliminar los complejos y las barreras mentales para poder cumplir sus sueños. Yo les recomiendo que al igual que el estudiante de Harvard, ustedes también tienen la oportunidad de hacer lo mismo que ellos, entonces quítense las barreras mentales. Para Imagen, Nayeli Medina.